Indignados hay muchos, los indignados de Estados Unidos, los indignados de España, que a la cabeza de ese movimiento de indignados está Brasil, que desde hace mucho tiempo, con sus movimientos sin tierra y sus movimientos el grito de los fluidos, han hecho pensar que otra política es posible, o como se dice en el universo social mundial, otro mundo es posible. En este informe les detallamos el porqué de la isla ciudadana en contra de los senadores que rechazaron el desbloqueo de las listas sábadas. Informe especial, Julio David P. ¿Por qué se rechazó el desbloqueo de las listas sábanas? Estas son las respuestas al porqué se dijo no en la Cámara de Senadores al desbloqueo de las listas sábanas. La presunta inapicabilidad de la nueva norma. Hace falta una reforma constitucional que revea las limitaciones del Congreso Nacional. La no eliminación del sistema TONT para cálculo de bancada. La no reimplementación de las urnas electrónicas. Y por último, varias falencias de forma y de fondo.